Se llama Bajo Perfil Por ahí un corredito, un coprecito que tenemos en el repertorio Somos Dinastía, Caudillo pues Para toda la raza que anda peseando Como Michelle Madera, compa Holly, compa Coquiz Compagando KS Films Aquí andamos viejón Y márquenle Culiacán Y en las calles aprendí hay que poderse ver Porque si te mueves lento te pueden comer Pero también cargó la escuela del JP Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarro en la mano para pensar qué hacer Este tubo es macizo así con el cartel Y así me la paso tranquilo bajo el fin Porque se ve cuando sabrán de mí Yo ando levantando polo por ahí Y en mi pena aún te nací Yo ando levantando polo por ahí No más amistad estengo por ahí Porque entre más crecen más hablan de ti Y no costumbró en ti Es el derecho y nunca no ofrecí Aprende a relacionarme muy con la gente Las cosas importantes siempre estoy presente Saludos mi compara y con que estamos pendientes Los amigos de confianza también son contados Son poco a las amistades que tengo a mi lado Las tendrán la alma fuerte más cuando has ganado Y a los preguntones que quieran saber quién soy Tengo el mensaje del mero señorón Pumos en la espalda los que cargo yo Cuenta de todo me doy Morrido pero sentido así estoy Sé que el grupo Tijuana patrulló Sé de dónde vengo y también dónde voy La cara a ti le dejó Ese que sale a buscar mi mejor Soy el Marvin para la chica de Tijuana Ya que andamos al río ¡Ánimo!